No sé que tampoco los quiero hacer esperar a ustedes. María Hernández, no voy a visitar a Donald Trump y el descontento que manifestaban. Voy a hacer nada más alguna referencia especial. Después de lo que escuché, lamento mucho la visita, lamento que lo hayan invitado. Es una visita innecesaria, se sostiene con su muro y no ofrece ninguna disculpa. ¿El discurso del presidente Tibio? Me parece una vez que se le trató de una manera que no merecía, que se trató de un candidato, no de un jefe de Estado. Y reitero, una visita innecesaria, una invitación que no me parece, y alguien que reitera que va a construir un muro, hasta dice que insiste en su visión migratoria y que no ofrece ninguna disculpa. ¿El tratado de la obra de comercio se tiene que analizar? Para nuestro país. Y insiste justamente en el tema de revisar todo lo que tenga que ver con nosotros. Lo lamento mucho y la parte que más me duele es precisamente el trato que le ha dado durante un año a los mexicanos y que no hubo ninguna disculpa. A Margarita le gustaría ir en el 2018 en Alianza. Ahora sí, déjenme de pasar. Yo...